Allá en las lejanías de la mar se alzaba la luna solitaria, un himno sin palabras acompasado le cantaban las olas en la playa, el cielo todo liso y desvaído escuchaba el cantar de la oleada y la tierra, oscureciendo lentamente, sin palabras, sin viento y sin galas, parecía sumergirse en la nada delante del cielo y el mar iluminándose al beso de la luna más claro a cada instante y al sonido creciente del oleaje ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!